Hola mis ángeles, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida un día más a este vuestro canal Atarok Alma Gitano. Bien mis amores, en el día de hoy vamos a compartir mensajes colectivos para el colectivo, nunca mejor dicho. Muchísimas gracias a todos los que me seguís, a todos mis antiguos suscriptores, gracias y bienvenidos a los nuevos. Y a quienes no lo estéis, yo os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso. Eso es importante, como también que actives campanita en cada vídeo que veas, ¿para qué? Pues para que así te lleguen todos. Y vayas recibiendo todo el contenido que yo siga subiendo. Son lecturas y predicciones a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad. Ve tomando, puesto que son lecturas muy generales, todo lo que te resuene. Y lo vas adaptando a tu situación, lo que no te resuene, suéltalo y déjaselo al universo. Vamos a comenzar. Abro canalización con mis guías espirituales, con la bendición de mis guías espirituales, a mi derecha. Y vamos a comenzar con esa canalización, con esos mensajes que ellos me van a ir pasando a través del oído y con esos, esas, esto es una pluma, no es nada raro, una pluma roja. Ya me han dicho que la ponga aquí. Y me han dicho, digo, mis guías. A ver, mis amores. Canalización pura y dura. Todas esas escenas que a mí me vayan plasmando a través de mi bola de cristal. Y las escenas que me vayan plasmando delante de mí mentalmente y los mensajes que me vayan dando. Así que ve tomando, como digo, todo lo que tenga que ver contigo. Bueno, comenzamos. Bueno, empezamos bien. Bueno, ahora os digo. Lo que a mí... Digo, empezamos bien por lo que ya me está diciendo Salomé. A ver, aquí intervienen todos mis guías. Tanto Salomé como todos. Cada uno de ellos pone y aporta su granito de arena. Lo que Salomé ya me está diciendo. Dice, empiezan bien porque aquí hay un grupo de vosotros. Con muchas energías de agua. Y también un grupo con muchas energías de fuego. ¿Vale? Esta predicción que me están indicando sirve para personas con energías de agua y de fuego. Aquí dicen, aquí hay bloqueos. Aquí hay una situación donde la persona no avanza. Ni para atrás, ni para adelante, ni para adelante, ni para atrás. Me dice Salomé. O sea, y si das un paso hacia adelante, das 40 para atrás. Así de claro, mis amores. ¿Por qué? Porque aquí te han hecho una brujería bastante, bastante, bastante oscura, bastante fuerte. Porque al lugar donde han ido, saben trabajar. Aquí han plantado, aquí hay algo enterrado. En el monte y en algunos de los casos en el cementerio. ¿Vale? Esa porquería donde te han metido. Esto te lo ha hecho una persona extranjera. Una persona que no es de tu país, aunque viva en tu país. Esto, algunos de vosotros os ha tirado para la cama. Directamente. Fuertes dolores de espalda. Y te hace permanecer en la cama muchas horas o bastantes días. O estás que me levanto y me acuesto, que me acuesto, que me levanto. ¿Vale? Aquí es una mujer que no admite, dicen, su derrota. De que dice que tú le has robado a su pareja. Que tú le has quitado el marido. Que tú le has quitado el novio. Que tú le has quitado el amante. ¿Vale? Y como no lo admite, esta es una kármica muy, muy maléfica, donde se ha dirigido a un lugar. Y la persona que ha llevado a cabo esta brujería tampoco es de tu país, aunque viva en tu país. ¿Vale? Entonces, es lo que están indicando. A pesar de toda esta situación, si tu pareja, si tu ser amado, permanece contigo, va a permanecer. No se va a ir. Aunque hayáis tenido discusiones, aunque hayáis tenido ciertas o bastantes discrepancias. ¿Vale? Si tu pareja, en un momento dado, por esta porquería, ya se fue, vas a estar teniendo noticias de tu pareja. Donde viene en búsqueda de un equilibrio. Porque algunos de vosotros os habéis limpiado. Otros, es tu misma persona quien lo han informado y le han dicho lo que hay. Y se ha dirigido, o lo va a hacer muy próximamente, en otros casos, a un buen brujo, a una buena bruja, que sabe limpiar, que sabe quitar esta mierda con porquería, me dice uno de mis espíritus, disculpadme. No soy yo la que hablo así. Entonces, me disculpáis, por favor. Es un espíritu mío quien habla así, y entonces así, así lo solte. ¿Vale? Pido disculpas. Y esa persona va a quitar toda esta porquería. ¿Vale? Viene en avances, para ti y para tu ser amado. Vamos con otro grupo. Vamos con un grupo con muchas energías de tierra. Personas que soy de Tauro, Virgo, Capricornio o Ascendente. Aquí te han traicionado tres personas. Tres. Tres. Dos de ellas con brujería. Y la otra con habladurías, con calumnias, con difamaciones de todo tipo. ¿Vale? Una de estas personas es casada y con hijos, madre de familia. Dice, puede ser una vecina que tienes cerca de ti. ¿Cómo puede ser una persona también que tenías por amiga? Una persona, dicen, con muchas energías de fuego. Todas estas situaciones se van a resolver. Algunos ya os habéis estado limpiando por vuestra cuenta y quieras que no, si que os habéis quitado bastante porquería de encima. Otros vais a acudir a un buen profesional. Y me parece muy bien. Hablo de lo que me están hablando. Si me estuvieran hablando de otra cosa, os estaría hablando de otra situación. Pero no me puedo inventar de hablar de algo que no estoy viendo en lo que me están plasmando en la bola de cristal. O de hablar algo que no, que lo me están diciendo mis espíritus. Aquí algunos de vosotros con muchas energías de agua o ascendente en agua vais a estar viajando. Ese viaje que lleváis tiempo queriendo hacer. Pero mucho cuidado a quien tú se lo dices. Mucho cuidado también con tus pertenencias en ese viaje. Mucho cuidado también donde te guardas tu dinero. Porque ahí te pudieras llevar la gran y desagradable sorpresa de que te desaparezca algo. Un maletín donde lleves pertenencias de valor o tu dinero o tu tarjeta bancaria. Muchísima precaución. Y no digáis a nadie que vais a viajar. Hablo para un grupo de personas, repito, con muchas energías de agua o vuestro ascendente en agua. Aquí viene una herencia del pasado. Que hace ya tiempo que la teníais que haber cobrado y que esto no se ha dado. Ahora esto viene con total firmeza, me dicen. ¿Vale? Aquí hay una mujer que ni te traga ni te digiere. Pero dicen que esa situación te tiene que resbalar. Como todos los días te ducha, dice Salomé, y te echas el jabón y el agua te resbala y se lleva todo. Esto te tiene que resbalar porque esta tía no va a poder hacerte ningún daño en absoluto. Por el contrario, tú no tardarás en enterarte. Sigo con los de energías de agua. Tú no tardarás en enterarte de que esta persona va a tener serios problemas. Mujer con muchas energías de fuego o su ascendente en fuego. Dice Salomé, esta tía no se fía de nadie porque dicen que el que no se fía es porque él o ella tampoco es de fiar. Y ella no es de fiar. Ella le hace daño por placer a la gente y entonces por eso no se fía de nadie. Piensa que la gente es tan malvada como ella. Vamos ahora con personas con muchas energías de fuego y de tierra. O aquí, a ver, o para dos grupos. Personas con energías de fuego, personas con energías de tierra, o que tengas signo de fuego y tu ascendente en tierra, o al revés. Aquí lleváis muchas, una temporada ya bastante grande, con muchos estados de ansiedad, llorando mucho, y no durmiendo nada, o durmiendo poquísimo, fatal. Aquí dicen, ha habido un escarmiento muy grande que tú te has llevado y esto te ha servido de escarmiento. Ahora ya con esto tú vas a espabilar, no sabes cómo, no sabes cómo. Y ya, el que Dios te la dé, que San Pedro, el que a ti te la dé, que San Pedro se la bendiga, dice Salomé. ¿Vale? O sea que ya no te la va a dar nadie. Si notáis que hablo con otro tono, de otra forma, sabéis que mis guías hablan a través de mí. Y eso que, en los vídeos yo me controlo mucho, no es igual, por ejemplo, que si estoy en una misa espiritual, que a veces donde nos reunimos los medios, ahí ya uno se deja llegar, y ahí ya entran en uno y hablan lo que ellos creen conveniente que tienen que hablar. Pero aquí en los vídeos yo me controlo bastante, pero aún así hay veces que salen situaciones que no es uno mismo, que son ellos. ¿Vale? Eso nos pasa a los medios, no a mí sola, a todos los medios. ¿Vale? Entonces dicen que después de haberte llevado este desengaño, viene una sorpresa, viene una noticia muy agradable, muy buena, muy positiva para ti. ¿Vale? Aquí dicen que personas, vuelvo con otro grupo de personas de energías de tierra, va a haber una amistad o una vecina o alguien pidiéndote ayuda, diciéndote que no tiene para comer o diciéndote que le des un plato de comida o que le hagas una bolsita de compra o que le prestes algo de dinero, no mucha cantidad. También dicen que sí, está bien ayudar, pero dicen que no te fíes del todo de esta persona, porque dicen que esta persona no te viene diciendo totalmente la verdad. ¿Vale? Dicen aquí también para personas con energías de agua y de aire, que hay una situación por la que tú te estás encontrando atado, atada de pies y de manos, dice Salomé, pero dicen ellos, dice ellos van a salir de esta, como han salido ya de otras muchas. Dicen ellos lo que tienen que hacer es guiarse por su propia intuición, que la tienen y bien buena, y a veces no hacen caso de ella, se piensan de esa intuición, quiero decir, se creen que son situaciones que le vienen a su cabeza porque tienen que venir. No, es esa maravillosa intuición que ellos tienen. Tenéis que tener cuidado en qué vehículo subís, ¿vale? No subáis en algún vehículo de una persona que conduzca lo loco y podáis tener un disgusto, ¿vale? Y puede haber un golpe. Y si eres tú quien manejas, quien conduce, ten mucho cuidado, modela tu velocidad. Y si modelas tu velocidad, pues puede ser que revises tu vehículo, no vaya a ser que a lo mejor, en un momento dado, te puedan fallar los frenos o lo que quiera que sea. Dicen que pases tus revisiones, que todos pasamos a nuestros vehículos. Para no llevarte una sorpresa desagradable. La plumita. Entonces, mis amores, eso es lo que están indicando. Para quienes estáis solos y solas, llega un amor verdadero, ¿vale? Dicen, llega un amor verdadero, dice Salome, que te lo manda el cielo, te lo manda el universo, te lo manda lo divino, porque es una persona que tú y esa persona os tenéis que conocer. Persona con muchas energías de tierra y de agua, ¿vale? Y esto llega, y esto llega para personas que tenéis energías de aire y de agua. Así que quedaros bien con la copla, dice Salome, quédate bien con la copla. Y si no, os lo digo yo, echar el vídeo para atrás. Y yo en algunas situaciones voy rápida, porque yo voy, según ellos me van hablando, yo voy soltando, voy soltando, voy soltando. Tenéis que fijaros lo que aquí sale. Aquí tenéis que tener cuidado. Si tú vas, o sea tu moto, o sea tu coche, aquí puede haber alguna situación, ¿vale? Donde a lo mejor tú te encuentres con una persona que pare el coche, que a ti te eche el alto, que te diga que casi le golpeas, que esa persona va con ganas de discutir, va con ganas de formar gresca, va con ganas de formar una gran pelea. Que no entres al juego, que no caigas en la trampa de esa persona, ¿vale? Porque ahí se puede liar una muy gorda, ¿vale? Y donde esa persona no va solo o sola en el coche, se baja más gente, visualizo, del coche, de él o de ella, ¿vale? Y ahí se pueden liar a meterte piñazos a ti, ¿vale? Se pueden liar a golpes contra ti. Entonces, es lo que me están plasmando y lo que estoy viendo y os lo tengo que decir, mis amores. Aquí hay un grupo de personas con muchas energías de fuego, o ascendente en fuego, aunque tengáis otro signo, que aquí lo que dicen, que lleváis pasando una mala etapa. Etapa donde te ha dejado tu pareja, o donde tú te has sentido, te has visto obligado, obligada a dejarlo, a dejarla. Etapa donde también el dinero se te vuelve sal y agua, o donde tienes poquísimo dinero, ¿vale? Dicen que esto está a punto de finalizar. Que mires oportunidades, que cabiles, dice Salomé, mires oportunidades que tienes ahí a la vuelta de la esquina, a lo mejor y tú no te estás dando cuenta. Que no te dé vergüenza con hablar con personas que tú tengas que hablar, para que te proporcionen o hablen por ti en una empresa o lo que quiera que sea. Porque dice ella que por medio de una amistad, o de alguien que tú conoces, o que tú te dirijas a lo mejor a una empresa, ¿no? Donde tú ya has trabajado, o donde en su momento a lo mejor no te podían dar trabajo, pero ahora mismo a lo mejor dice, a lo mejor ahora mismo se dirigen y ahora sí se lo pueden dar, ¿vale? Dice, quién sabe, ¿eh? Tenéis que probar. Aquí hay una persona de tu pasado, una espadeja que lo está pasando muy, muy requete mal sin ti, corazón. Sobre todo personas que sois de energías de agua o de energías de tierra. Dice que se sintió obligado o obligada a tener que cortar contigo, pero ahora ha cortado con la persona con la que estaba, porque dice que ya no podía más. Dice, y se viene contigo. Yo veo a vuestra persona con muchas energías, tal vez de tierra, también puede ser persona con energías de aire. Dice que ha estado viendo cosas muy palpablemente, que tenía que ver delante de sus narices, y sin embargo, había como una especie de situación que le impedía ver ciertas cosas y otras aunque las veía, pero había una situación que le impedía dar ese paso que tenía que dar. Aquí también se siente, se visualiza y me dicen que aquí también ha habido brujería. Donde aquí tu persona ha descubierto una porquería que estaba allí en la casa, y ha podido destapar ese frasco, porque yo visualizo un frasco y donde ha cogido ahí una foto tuya. Una foto tuya y una foto de tu persona, pero con porquerías ácidas para separaros. ¿Vale? Donde, según ha destapado ese frasco y ha visto eso, lo ha lanzado, lo ha tirado todo. El tirar eso ha perdido fuerza el trabajo. Pero aquí también sí que os recomiendan mis guías, en lo que a mí me están plasmando en la bola de cristal, que hay que acudir a un buen profesional, de manera física, de manera personalizada, así bien digo, y que os limpie. ¿Vale? Pero esa tu persona viene a ti. Viene a ti. Entonces, a quienes os aplique también esta situación, ya sabéis, dirigiros a un sitio, a un sitio donde tengáis, que sea una persona que tengáis confianza, que sea una persona que, aunque tú no hayas sido, pero sí salen a una persona que te la estén recomendando, te den buenas referencias, ¿no? De que es un buen brujo, una buena bruja, de que sabe hacer rompimientos en condiciones. ¿Vale? Y aquí para personas de signo de aire y signo de fuego, seas aire con ascendente en fuego, viceversa, o también sirve para personas que estéis viendo este colectivo, con signo de aire y otras con signo de fuego, aquí hay un dinero que lleváis mucho tiempo esperando, ya sabe un crédito, ya sabe una herencia, ya sabe que te lo deben, ya sabe que tú lo has pedido en plan de ayuda a una institución, ya sabe que tú lo has pedido a lo mejor algún organismo estatal, si no va el Buda solo. Se resbala. ¿Ves? Y maravilloso Buda. Entonces, no es que se resbala, este plástico resbala y el cristal se resbala y hay veces que, aunque lo ponga para allá, y se viene para acá. Pero es porque resbala, ¿vale? Y no por cosas raras. Entonces, todo eso, mis amores, si ese dinerito tenga que venir de donde tenga que venir, te llega. Así que, mis amores, muchísimas gracias, os quiero muchísimo a todos mis seguidores, a todos mis suscriptores. Y ahora lo que os pido, si os ha gustado el vídeo, es que me regaléis ese like, ese me gusta, esa manita para arriba, y a que lo compartáis. Para yo poderos seguir subiendo cada día más y más contenido. Me bendigo y os bendigo. Os dice el mes de marzo maravilloso. Miraros los horóscopos especiales para el amor de marzo, que ya hay unos cuantos subidos y estoy subiendo más. ¿Vale? Y los poquitos que faltan, los voy a subir en brevísimo espacio de tiempo. Os quiero. Besitos. Chao. Chao.